Música 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 ¡Gracias! Música 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 Hay colir entre tus brazos O pañan el mora y hu Música 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 Tristemente me dejé rubita a mí Pensando tristemente me dejé rubita a mí Yo soy el pobrecito nacido en este mundo Los dolores más profundos hay con jamás a sufrir Tú eres la dichosa nacida en este suelo Lo más bello sendero de Denguara y Potí Adiós bella rubita, adiós corazón de acero Pagaré el mundo entero, Ajecabo, Putubú Con el tiempo volveré para ver tu casamiento En el sagrado templo, Ayanero y Poyopú En el sagrado templo, Ayanero y Poyopú